Muy buenas Jonesy, sean bienvenidos a un nuevo Let's Play de la serie de Fallout New Vegas chicos Como lo vimos en el anterior episodio, estábamos saliendo del refugio número 22 Espero que les haya gustado mucho este episodio, deje su historia en el video Así que si alguno no sabe la historia del refugio 22, pues les recomiendo que se vaya a ver el anterior video Ya mismo, para que puedas saber un poco de la historia de este refugio Ahora, vamonos yendo un espacio muy rápido, oigan estoy algo triste Ya, ya mejoré Pero ahora ya hicimos esta misión que era la última parte de, digámoslo así, a oscuras todavía No sé si es la última parte o queda más Pero vamos a darle la información, bueno no a darle la información Sino a darle, digamos así, lo que conseguimos de cada uno de estos refugios que estuvimos visitando en los anteriores episodios Perdón, capítulos Y espero que nos haya ido muy bien con esto, literal Miren, por ejemplo, ya veo que algunos, pues digamos así, algunas caravanas De la hermandad del acero, o escaramuzas Están saliendo, no sé a qué van a hacer afuera Pero bueno, por lo menos se ve que ya se está haciendo algo de cambio Algo de la hermandad del acero ya está saliendo un poco más Espero que sea así Y pues me quiero quedar un poco callado aquí Para ponerles, bueno, perdón, no, no, no Lo voy a hacer más adelante Ya que me imagino que muchos también quieran saber la historia de Qué pasa con esta hermandad del acero En esta zona del mapa de los Estados Unidos de América Qué pasó con esta hermandad Por qué es tan así Por qué pasó todo esto Me gustaría, pensaría que muchas personas estarán Esperando a que supieran la historia Y para los que no saben la historia Incluso yo en su momento no la supe Pues obviamente me gustaría ponerleselas a ustedes Para que puedan escuchar un poco de la historia de la hermandad del acero Ya que creo de esta hermandad, obviamente Ya que es una hermandad, pues obviamente Creo que es del oeste, si no estoy mal, de los Estados Unidos Y pues me gustaría ponérselas Así que después de ver a, digámoslo así A este señor, que es el Ender Que es lo que necesitamos ahora Se las trataré de poner, ¿ok? Ah, perdón, no, no, no Tengo que venir con él Tengo que venir con este otro chico Que es exactamente este chico No, perdón, pero la salida no es por aquí Tengo que ver con el chico Que fue el que nos mandó a investigar Todas estas cosas de los refugios Y el chico es el que nos va, digamos, así le informa Bueno, la información no Digamos el siguiente paso que tengo que hacer Para seguir con lo que tenemos que hacer Con la hermandad del acero Si no estoy mal Está por aquí Y el chico es el Caballero Lorenzo Sobre todo con vida ¿Has encontrado ya todas las piezas? Están todas aquí ¿De verdad? Quiero decir que Que bien Sabía que lo lograrías Enseguida me pongo a instalar las piezas ¿Por qué no vas a contarle al Ender Las buenas noticias? Seguro que le quitarás un gran peso de encima Control de diferencia de presión Quitado Bueno, me quitaron mis cosas Ahora tengo que comunicar a la hermandad Al hermandad De sistema de filtración de aires Que debería estar bien Ok El Ender se encuentra por aquí ¿Qué? ¿Crees que el Ender te escuchará siquiera? Es un viejo testarudo Pero en el momento de la verdad Siempre piensa en nuestros intereses Si tiene pruebas irreputables De que nuestra causa es inútil No hará caso omiso ¿Qué es lo que intentas conseguir? Eso mismo le preguntaría al Ender Durante todos estos años La hermandad ha recopilado Tecnología armamentística ¿Y para qué? ¿Arrebatarle la tecnología a la gente? Eso no ha funcionado ¿Defendernos? Tampoco podemos competir Con los números de la RNC O de la Legión Luchamos en una guerra Por una causa perdida Si queremos sobrevivir Debemos buscar nuestro lugar En la sociedad Atraer nuevos miembros ¿Cómo pretendes hacer eso? Fíjate en los seguidores del Apocalipsis Se sirven de su experiencia Para mejorar la vida de la gente Les enseñan a ser autosuficientes Con su experiencia Ganan respeto y gratitud Contagian sus ideales Y fortalecen su causa Hacen amigos con la misma pateridad Que nosotros enemigos Pero no saben ni la mitad De lo que nosotros sabemos Si hiciéramos como ellos Podríamos con cualquiera No tendríamos que esconderlos ¿Qué podría llevarme Para que cambie de idea? No lo sé Necesitaríamos algo Que demuestre Que la hermandad Va a fracasar O que le va a ir mejor Haciendo las cosas De otra manera Lo único que captará Su atención Es la tecnología Quizá el padre Laisha Tenía razón ¿El padre Laisha? El élder anterior a McNamara Tenía buena mano Para arreglar tecnología antigua Enviaba escribas al desierto Para seguir cualquier pista Para algunos encargos Solo confiaba en mí Al menos una de esas pistas Demostraría que tengo razón Si es que aún existe Hay un terminal de comunicación No muy lejos de aquí Que usaba para recibir sus mensajes Si vamos allí Puedo recuperar su investigación ¿Se acuerdan de aquí? Estar por aquí Ya no es lo que era Wow Ya se me está perdiendo mucho Que es lo que tengo que hacer aquí Realmente No entiendo Que es lo que tengo que hacer aquí Porque como pueden ver Aquí en la comunicación Que con el élder Opcional AC A ver AC con Verónica Puede ser que te importe AC con Verónica Las notas de padre Laisha Y termina la comunicación Vuelve con Verónica A la hermandad del acero Con las pruebas Que descaminan la propiedad De la hermandad Acaminan las prioridades De la hermandad Yo creo que podríamos hacer esto Que es una opción muy factible De conseguir esta información Ya que Verónica nos lo está pidiendo Y Verónica nos ha acompañado ¿Qué es esto? Verónica deja entrar a un extraño En nuestro hogar Y luego tiene una audiencia privada Con el élder Puede que vosotros dos Hayáis engañado al élder Pero nosotros Lo sabemos todo Verónica siempre tergiversa Los principios del fundador A su antojo Pero no nos quedaremos De brazos cruzados Mientras lava el cerebro al élder What the fuck Lo siento El hecho de que les tenga cariño No significa que no haya Algunos giliconios ¿Qué acaba de pasar, tío? No entendí Bueno, pues vamos a hacer Lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero no sé si esto es afuera Ah, sí, esto es afuera Esto es afuera de aquí, loco Muchos no le caen muy bien a Verónica Pero puede ser que Verónica tenga razón Y más que todo porque es nuestra compañera Y se ha portado muy bien con nosotros De hecho, si no hubiera sido por ella No estaríamos ni siquiera A haber podido entrar aquí Es una parte muy importante de Verónica Y pues obviamente me llama mucho la atención Comentar cómo puede hacer todo esto Lo que pasa con ella Ya que pues nos lo está pidiendo Desde hace un tiempo Y nosotros estamos ignorándola Bueno, no la estamos ignorando Realmente es que me estoy Eh, olvidando un poco De lo que nos pidió y todo eso Pero ya lo volveré a hacer Porque claro, me estoy olvidando De lo que ya nos pide Cada momento Y eso es lo que no puedo dejar de hacer Ahora Vamos inmediatamente Donde Donde, 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 donde vamos Por aquí la puerta está abierta Me imagino que tendremos que dar Esta vuelta por aquí Dice que la puerta, la reja está estropeada De alguna u otra manera Y damos la vuelta por aquí Creo que vamos a encontrar Lo que nos pide Verónica Que son algunas pistas De lo que Este chico, bueno El anteriormente le encontró Lo que pasa es que Obviamente no pensé Que fuera a ver tan fácil Porque acá hay Escorpiones No me gustan obviamente Los pinches escorpiones Pero ¿Ese es el cañón escorpión? Porque si es el cañón escorpión El 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 cañón escorpión Estaría muy malo No Loco, loco No me asusten así Joder El cañón escorpión Es Es algo Distinto Creo yo Tendría más Más escorpiones Pero claro Esto es muy parecido O sea Igualmente toda esta zona está Es como una zona Donde los escorpiones Convienen muchísimo Así que pues Obviamente creo que Estarán Muchos Pues muchos conviviendo Entre ellos Literal es que aquí No sé cómo Llegar a donde Verónica dice que Lleguemos ¿Qué es esto loco? Bueno es un esqueleto Pero me estoy Chaterrería Gibson Yo creo que queríamos Llegar a la chatarrería A Gibson Para llegar a donde Nos está pidiendo Porque no creo que Sea pura Aquí La verdad El verdadero camino Para llegar allí A ver Oigan chicos Ustedes han preguntado Algunas cosas Como Todo lo que pasa En la historia De Fallow Se puede cambiar Automáticamente O sea No siempre Tienen que No siempre Tienen que Ir por lo convencional Ser muy conversado Muy conservador Digámoslo así Yo a por si Soy muy conservador Ustedes están notando En toda la historia Yo he sido Muy conservador Lo puedo admitir Pero cuando pasa Lo de Verónica Ya la pienso dos veces ¿Por qué? Porque nuestra acompañante Nos acompaña Nos ayuda Gracias a ella Pudimos saber Dónde está la hermandad Bueno no sabe Dónde está la hermandad Sino saber Que la hermandad Estaba viva Aquí en New Vegas En Nevada Bueno aquí Bueno aquí Supuestamente Vamos a encontrar La información Terminal de Estación de Comunicaciones Descarga La investigación Descarga completa ¿Qué es un arma de impulsos? Un arma electromagnética De antes de la guerra Un dispositivo experimental Nunca se fabricó en masa Se fabricó Con el objetivo De contrarrestar Las servoarmaduras Que se temía Estaban desarrollando Los chinos Se supone Que guardan Un prototipo Tecnología agrícola Más o menos Se supone Que es un activador De la vegetación La RNC Tiene una sección Científica En el aeropuerto Mavcargan ¿Habrán descubierto algo? Supongo Que alguien No entendió Muy bien Lo de la confidencialidad Nunca nos interesó Porque no es un arma Pero la autosuficiencia Es clave para nosotros Si funciona Entenderán La necesidad De tener una alternativa Hálame el telemetro Es un dispositivo De selección De objetivos Para una especie De arma letal Ubicada en la Helios 1 Se perdió Antes de la guerra Tuvimos el control De la Helios 1 Durante un tiempo Perdimos a mucha gente Por defenderla Demasiada Y todo por un arma Que nunca funcionó Si resulta Que es un fiasco Te mostraré Que nos equivocamos De objetivo El padre Laisha Dijo que creía Que un carroñero La había vendido En el estro Busquemos el arma Impulsos El telemetro Me parece Prometedor Deberíamos de buscar La tecnología De las plantas Uy Bueno Me imagino Que tendremos Que ahora Buscar Cada de estas Tres armas En las tres Divergentes Ubicaciones Vamos a buscar Por la primera Busquemos el arma De impulsos Si saben Si saben que manejan Uno de esos dispositivos Quizás se lo piensen Dos veces Antes de atacar A la RMC Según las notas Hay que buscar Junto a la base De las puertas Aéreas De Nelly En los archivadores Y los ordenadores De las dependencias De la oficial En realidad Se los haré Se los haré Obviamente Obviamente No descartaré La opción De hacerle Sus favores Que nos los pidieron Con mucha amabilidad Pero obviamente Vamos a hacer Lo que nos impone En este preciso momento Que es buscar La información Que nos está pidiendo Verónica Para conseguir Esa arma Muy potente Claro Porque Imagínense Un arma Para Un arma Que supuestamente Chicos Es para las Servoarmaduras O sea Eso 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 vale muchísimo Porque Porque nos va a ayudar Muchísimo En lo que nos falta Literal O sea Una pistola De impulsos Obviamente Me gustaría Literal Poner la historia De Nelly Poner Todas estas historias Mientras estamos Hablando de esto Pero a ver ¿Dónde se encuentra Esta pinche arma? Bueno Acá A ver Puerta De arrancó De Petra Hola Ah Aquí es donde está La señora Que es la Administradora De todo esto Y A ver Archivador Orden De transferencia De inventario A ver A ver A ver Nos pide Busca Información De la pistola De impulsos En la base De gran helis Pero Pero hacer Esto acá Esperen Esperen Por un momento He estado oculto Voy a ver Si oculto Oculto Puede que no Puede que no Me molesten Has perdido Karma Completa Recupera la pistola Impulsos En el refugio 34 Si aún existe Refugio 34 No me jodas Otro refugio Más Y si aún Existe Dicen Haría descanso De descanso Vamos Para ver El refugio 34 Y a ver Si Algún Existe Me parece Muy gracioso Eso Si aún Existe Wow Literal Que eso Me puso Los pelos De punta Literal Chicos Porque Si aún Existe Wow Wow Que está Pasando Aquí Que está Pasando Que está Pasando Seguro Son gente De la Legión Si Me lo Imaginé Gente De la Legión Vamos Atrás De esos Cabrones No Prolítera ¿Qué? Wow 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 Desgraciado Tío A ver Cartuchos Cartuchos Uy Este Me sirve Porque Uy Estas También Son Re Carísimas Así que Me las Llevo A ver Armadura Legionario Todo Esto Lo podemos Vender Coger Todo A ver Y Y También Vamos A coger Coger Todo Y Todo Esto Lo podemos Vender Ahora Vamos A pedirle A Armas Carabina Repeticiones Dinamita Escopetas Granada Estas No Las Uso Yo Tampoco Utilizo Muchos Digamos Las Hilos ¿Qué Más Tengo Aquí Tengo Ametralladoras Atuendos Esto Es La Legión Cogemoslo Aquí Para Ahora Más Tarde Venderlo Casco Veterano Y También Este Sombrero Ah Es ¿Qué? Le podemos Poner A ver Vamos A llevar A que Red Nos Lleve Esta Ropa Tu Compañero No Puedes Llevar Armadura De esa Facción Ay Bueno Chinguemos Entonces Vamos a Mejorar Nuestras Armas Como El Desipador Y Machete Grande Esto Vamos A ver Lo podemos Reparar Y Este Es 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 Carísimos Vamos Vamos a A ver A ver A ver Que Vendes Vamos A venderle El fusil A Lupe Uy Pero Es Que Apenas Tiene 130 Chapas Apenas Tiene 130 Chapas No Tiene Adiós No Tiene Lo que Necesitamos Pues Obviamente Las chapas Que Necesitamos Mínimo Para Poder Venderle Esto Ey Alguien Más Vende Alguien Alguien Más No Murió Pinche Gente De La Hermandad Tío Los Mato Lógicamente Los Mato A todos Ay Tío Esto Si es Muy Pero Que Muy Malo Ah Oigan Pero Una Pregunta Entonces Si yo Le paso A Esta Chica La servoarmadura Ella la sabrá usar A ver Abrir Inventario Objetos Armas Servoarmadura Y la máscara De hockey Uuu Baby Claro Mirar eso Ahora Verónica Si está Bien equipada Con un casco De la legión De César Y con una Y con una Máscara De De Digo Con armadura De la hermandad Del acero Y con una Máscara De la legión De César Una Excelente Combinación Bueno Como la de los Otros Tenemos Una armadura De metal Y también Tenemos Una buena De la ARNC Bueno Vamos a ver Si en algún Momento Vamos a encontrar Este supuesto LOL Que le paga A este pobre Animal Bueno Ellos son Algo Algo Mira No quiero Nada Vale No quiero No quiero Problemas No quiero Problemas Solo quiero Pasar por aquí Para llegar A la supuesta A la supuesta Digamos A la supuesta Refugio 31 O el bal 31 O 32 Si no se si mal A ver donde es que se encuentra Si no se encuentra Acá siempre En la montaña Que al parecer Si se va a encontrar Acá en la montaña Al parecer No Uno nunca Sabe Ese es el Acueducto de Vegas Loco A ver Donde Donde está Nuestro Supuesta Refugio 32 Espero que Allá hayan Medicinas Porque literal Lo estamos La estamos Necesitando Muchísimo Y porque Aparte acá En el Mojave Son Super caras Bueno Al parecer Esto dice que es En esta montaña Que no si nos la deja subir Es por algo A ver Montañita 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 Y ahora nos dice Que es por acá Loco Donde está Ese pinche Refugio 34 Ya lo descubrimos Pero no sabemos Donde está Será que está Acá abajo Ah loco Si Pero eso Está lleno De Geckos No se Para donde Irán los Geckos Pero bueno Yo voy Directamente A la zona De refugio 34 Que Bueno Está algo Llena de Radiación Y Y ya Chicos Estoy acá Viendo Que no tengo Nada Pero nada De vida Así que voy a Ponerme Algunas Polvo curativo A ver si esto Nos sirve un poco Mientras Mientras Estoy aquí Voy a dejar Cinco minutos Para que ustedes Puedan escuchar La historia Del refugio 34 El refugio 34 Es uno de los Refugios Baultec Como parte Del experimento Del refugio El arsenal Fue abarrotada Con armas Y munición También fue Equipada Con una gran Número De instalaciones Recreativas Incluyendo una Piscina de natación A tamaño Completo A expensa Del espacio Para vivir Para 2281 Todavía tiene Gente Viviendo allí O uno Incluyendo A Horowitz Aunque la mayoría De sus residentes Se volvieron Necrófagos Salvajes Y resplandecientes Son Sin embargo Todavía capaces De hablar Con un cierto Nivel De inteligencia Según Diversas Fuentes Dentro Del refugio Esta se Sobrepobló Previendo Problemas El supervisor Tenía una Conexión Remota A la Cerradura Del arsenal Instalado En su Terminal Negando El acceso A la Misma Un Grupo De residentes Demandó Acceso Al arsenal Declarando El derecho A la Autodefensa El cual El supervisor Negó Los disturbios Estallaron Poco después Y el grupo Que había Exigido El acceso Al arsenal Irrumpieron En la salida Y salió Del refugio Además De acuerdo Con Pete El historiador De los Bomers Los Bomers Solían Ocupar El refugio 34 Pero se Cansaron De no poder Usar sus Armas Así que Abandonaron El mismo Y empezaron Una comunidad En la Nellis El hecho De que Perla Posee La llave De un Armero Localizado En lo Profundo Del refugio 34 Contribuye A la Credibilidad De la Historia La salida Principal Entonces Fue sellada Y guardias Se apostaron Para evitar Que nadie Se vaya Años Años Más Tarde Otro Grupo Irrumpió Sin éxito La Armería Con la Mayoría De los Guardias De la Salida Principal O en La Armería Había Poco Para detener El daño Que se hizo A otras áreas En el Refugio Lo más Importante Siendo Las Rejillas De Ventilación Del reactor De Enfriamiento Los Sistemas De la Computadora Principal Y Otras Infraestructuras Consecuentemente Gases Radiactivos No Detectados Comenzaron A Ventilarse A lo Largo Del Refugio Después De que Esto Se Descubrió Cundió El Pánico Ya Sea Por Accidente O Por Diseño La Salida Principal No Pudo Volver A ser Abierta Nuevamente Atrapando A sus Residentes Siendo Su Única Esperanza Un Desprecintado Automatizado Del Refugio En Un Futuro Próximo O Intervención Externa Antes De Morir Por Envenenamiento Por Radiación Bueno Chicos Como lo Hemos Dejado Perdón Como Me había Detenido Hace Un Momento Es Perdón Por Eso Estoy Buscando La Parte Armas Del Murillo 34 Que Donde Está Supuestamente La Pistola Impulsos Pero Lo Que Pasa Es Que Eso Está Super Pero Super Repleto De Necrófagos Que No Son Tan Fáciles De Ser Literal Están Un Poco Petados Pero Bueno No Importa Lo Que Pase Tenemos Que Encontrar Esa Arma Porque Es Muy Pero Que Muy Importante Lo Que Pasa Es Que Literal No Sé Por Donde Estaría Esa Parte Un Momento Esos Tienen Cartuchos Y Yo No Les estoy Recogiendo Y Esos Cartuchos Son Muy Importantes Para Estas Armas Pero Literal Mi Impresión Es la Radiación Que Hay En Estas Instalaciones Porque No Para Sigue Subiendo Poco A Poco O sea Me Me parece Super Impresionante Como Sigue Subiendo Y No Para Nos puede Estar Cogiendo Una Enfermedad Radiación Así Tengo Que Tener Mucho Cuidado De hecho Aquí la Tengo Muy Arriba A ver Ras Cuidado Me Me Tome Y Me Me A Un Poco Loco Como En Far Out 3 Nos Sobran Las Cosas Acá Nos Hacen Falta Pero Demasiado Por Acá No Tiene Nada Que Ver Esto Es Una Habitación Vacía Loco No Imagino Que Será Por Acá Porque La Unica Entrada Que Le Veo A Esto Acá Ya Está Rezo Incluso Si o Si Tiene Que Ser Por Aquí Pero Es Que Por Aquí No Hay Salida Y Por Aquí Tampoco Ah Bueno Si Morador Del Refugio What No Dice Ah Moradores O O O No Dice Que Son Digámoslo Así Necrófagos Dice Que Son Moradores Del Refugio Moradores Del Refugio De Seguridad Oh Joder A Ver No Puedo Cerrar Aquí La Puerta Un Momento No Está Atascada A A Ver Si Puedo Dormir Loco Pero Eso Está Lleno De Necrófagos Que No Puedo Hacerme Ese Lujo No Loco ¿Por Que Te Sentas Yo Realmente Solamente Quería Coger La Pinche Revista Que Estaba Aquí Coger La Revista Listo Ahora Si sigo Por Aquí A ver Si encuentro Este Lugar No No Pero Acá Me Estoy Devolviendo Chicos Acompáñenme Porque Se quedan Atrás No Es Que Por Aquí Está La Supuesta Acá Hay Enemigos Abri La Puerta Requiere Llave Y Bueno Acá Hay Más Enemigos Piches Necrófagos De Seguridad Si Están Un Poco Petaditos Joder Bueno Esta 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 De Medicinas No No Una Jeringuita O Algo Así Joder No Me La Creo Ni Una Medicina Ni Nada Loco Esos Que Tenían Cartuchos Cartuchos Nada Loco A A A Guardia Seguridad El Refugio Me Parece Muy Raro No Loco Esos Pinches Guardias Seguridad Si Que Están Es Que Tiene Mucha Mucha Lo Que Pasa Es Que Demasiada Defensa Wow Eso Está Inundado Inundado Loco Imagino que eso debe estar por aquí What the fuck Contraseña de terminal de la unidad No fue a 31 Una enfermedad A ver, ¿qué hice acá? Otros Contraseña de terminal de utilidades de refugio de Zaino O en transferencia de investigación Contraseña de comisaría de policía Acá ahí no hay otra cosa aparte de eso Se quiere llave Ay, joder Que me muero Ay, me morí Joder, tío Me morí, loco Bueno, chicos Yo creo Que voy dejando este capítulo por aquí Voy a ver cómo encuentro este sitio Y en el siguiente episodio Pues nuevamente seguimos Para ver dónde se encuentra eso Igualmente Este episodio estuvo súper Porque pudimos encontrar un nuevo refugio Así que eso está Aquí es petadísimo De De súper mutantes Digo De necrófagos Pero súper petadísimo Pero el próximo capítulo Lo vamos a seguir viendo Y vamos a ver Cómo podemos encontrar esta super arma ¿Dale? Hasta la próxima, chicos Adiós Adiós Adiós